Al pasar yo os enseño un poquito la vivienda. Nada más entrar tenemos la cocina integrada con el salón. Aquí tenemos la terracita. Pasamos a la zona de noche. Una primera habitación aquí. Otra habitación. El baño que da servicio a las dos habitaciones. Y la habitación principal con su baño en su. La habitación principal con su baño en su. La habitación principal con su baño en su. La habitación principal con su baño en su.